Alto y claro, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla dirá no en el Pleno de aprobación definitiva del proyecto de presupuestos para 2016 ante la marginación que asegura el partido que ha hecho el Gobierno de Espadas rechazando sus enmiendas y alegaciones. El PP no va a acudir a los tribunales pese a no debatirse sus 30 enmiendas en el Pleno, pero sí que va a exigir ese debate en la modificación del reglamento municipal. Vamos a votar en contra porque es un presupuesto a la baja en inversiones, en políticas de empleo, en ayuda a la dependencia y en vivienda y porque es un presupuesto que no incorpora una sola de las propuestas de mejora que hace el Partido Popular a este proyecto de presupuesto. El Popular Beltrán Pérez ha tildado de inejecutable el presupuesto al ser realizado sin rigor ni precisión, sino de cara a la galería. Así apunta dos amenazas entre las que figuran las incertidumbres del interventor municipal sobre que los ingresos alcancen las cuantías previstas y la consulta elevada por él mismo al órgano pertinente sobre el techo de gasto. Cuando un presupuesto ya nace con vocación de inejecutabilidad, ese presupuesto evidentemente se ha hecho sin rigor, se ha hecho sin previsión y se ha hecho más de cara a la galería o de cara a la opinión pública que en las realidades que luego va a poder ofrecer ese gobierno a sus ciudadanos. En ese sentido incide en la clamorosa falta de transparencia al secuestrar antidemocráticamente sus enmiendas para unos presupuestos en los que no solo se margina el PP, sino a todos los ciudadanos a los que representa. Pérez también ha criticado la negativa del gobierno a destinar presupuesto al espacio museístico de Aníbal González, la colección Belver o la partida para los polígonos industriales.